El karma instantáneo de los festejos le ha llegado al Real Madrid en menos de tres días. El Villarreal de Quique Setién dio la sorpresa de la jornada en la Liga Española, ganando en un partidazo al Real Madrid con el marcador de 2-3. Con doblete de Samuel Chudgues y uno de José Luis Morales, el Villarreal ha sentenciado a la Liga a favor del Barça, que puede ponerse a 15 puntos en el liderato si gana su partido de este lunes contra el Girona. De esta manera el Real Madrid ha pasado de la gloria al infierno en cuestión de días. Eliminó al Barça por la Copa del Rey clasificándose a la final y en esta jornada de Liga ha desechado por completo las pocas chances que tenía por la Liga. ¿Recuerdan el famoso día libre de Ancelotti después del partido contra el Barça? Pues el Villarreal se le aplicó la misma, Quique Setién junto a sus jugadores han querido recrear el día libre de Ancelotti en el Cano, una imitación que ha sido tomada como burla por parte del Villarreal tras ganar y dejar al Real Madrid sin chances para la Liga. ¡Gracias!